El viejo continente se convertirá en el próximo destino de oportunidades que ha generado el gobierno del presidente Nayib Bukele para familias salvadoreñas. Este día el ministro de Trabajo, Rolando Castro, presentó los resultados de una gira por Europa donde sostuvo reuniones con el sector gubernamental y empresarial de países como España, Italia y Suiza, con el fin de establecer convenios laborales a favor de los salvadoreños. Al igual que fuimos felicitados por el nuevo director general de OIT y por el director general saliente, Ru Reider, donde plantea que es inédito que en el mundo se dé de forma muy selecta la ratificación de cinco convenios de una sola vez. El ministro Rolando Castro confirmó que llevó a cabo una reunión con empresarios y con el ministro de Trabajo de Italia para iniciar un programa piloto y enviar por vía legal mano de obra salvadoreña a ese país en los rubros de agricultura, construcción, cuidados de adultos mayores, enfermería y en otras áreas de carácter técnico. La bitácora de opciones y oportunidades en Italia son bastante grandes y esto ha sido producto del acuerdo llegado entre Italia y El Salvador. Lo informamos como una mirada a Europa de parte del programa de migración laboral. Estas oportunidades se han gestionado a través de alianzas con países y organismos internacionales que garanticen las condiciones adecuadas para los salvadoreños, como es característico de la gestión del presidente Bukele, que está comprometida con el desarrollo económico y social de las familias salvadoreñas.